Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un artículo que escribí hoy en LinkedIn. Quería compartirlo con ustedes en forma de video. Dice así, ¿por qué los clientes nunca están completamente satisfechos con los productos que reciben? O sea que siempre hay una insatisfacción. Por más que las empresas digan que nuestros clientes están satisfechos, no, los clientes nunca estamos satisfechos, no es posible que un cliente quede satisfecho. Aunque reciba el producto de la más alta calidad y las empresas se esfuercen y hagan su comunicación, no es posible. Vamos a profundizar en este artículo. Una de las mentiras más grandes que comunican las empresas es cuando afirman que sus clientes quedan satisfechos con sus productos y servicios. ¿Alguien está realmente satisfecho? Permítanme ponerlo en duda. La mente humana tiene la tendencia a buscar la novedad y la variedad. Entonces, cada vez que un cliente recibe un producto de alta calidad, se encontrará con el aburrimiento una vez pasado cierto tiempo. ¿Sí? Esto quiere decir que, bueno, recibimos un producto y al principio está todo bien, al principio bueno, sí, tengo el producto. Pero dentro de un ratito ese efecto se va, desaparece y toda la satisfacción desaparece por completo y volvemos a entrar en un estado de insatisfacción y empezamos a buscar otra cosa. Por otro lado, solemos compararnos con los demás y podemos comparar el producto que acabamos de comprar con otros modelos más avanzados. De ese modo, encontraremos una inmediata insatisfacción e incomodidad. O sea que compramos un producto, ¿no? Pero eso es el modelo tal, es el modelo 1. Y vemos que hay otra persona que tiene el modelo 3, el más avanzado, y hay otro que tiene el modelo 5. Y yo compré el modelo 1, entonces digo Ah, no, pero yo quiero el otro y ya estoy insatisfecho, ya está. Ya está todo mal. Ahí nos comparamos con los demás y bueno, se va la satisfacción. Entonces, clientes satisfechos, no, no hubo ahí. No hay clientes satisfechos. Seguimos, seguimos leyendo el artículo. Muchas veces ponemos la vara de las expectativas muy alta y encontramos que el producto no era lo que esperábamos al 100% y empezamos a ver defectos y a criticar al producto y a la empresa. Claro, ¿no? Ponemos las expectativas muy altas y decimos, yo quiero esto, esto y esto, me gustaría esto y el producto no era lo que esperábamos y ya lo empezamos a criticar y lo tiramos abajo y otra vez, clientes insatisfechos. Bueno, esa es la realidad y es la naturaleza de la mente. La mente suele ponerse en búsqueda de mejoras y progreso. Entonces, el cliente que recién compró un producto puede sentir que podría ser mejor, que podría tener funciones extra y quedaría otra vez insatisfecho, claro. O sea, siempre queremos más, siempre queremos la mejora y bueno, enseguida volvemos a entrar en el estado de insatisfacción. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo recomiendo que incorporen el hábito de meditar todas las semanas. Podemos practicar 10, 20 o 30 minutos y de ese modo vamos a comenzar a diestrar a la mente. Los resultados no son inmediatos. La meditación es una práctica que trae resultados a largo plazo. Si desean saber más sobre estos temas, voy a dar una clase introductoria muy pronto. Gracias por leer estas palabras. Ahora me gustaría leer sus comentarios. Bueno, este es el artículo que escribí en LinkedIn. Bueno, con algunas acotaciones extra. Así que bueno, si quieren saber más sobre estos temas me pueden consultar. Yo doy consultoría, siempre estoy hablando sobre estos temas porque bueno, me apasiona y estudio estos temas de manera full time. Estoy todo el tiempo investigando sobre estos temas y tratando de mejorar sobre cómo es la naturaleza de la mente. Eso es lo más importante. No solo la mente, sino mi propia mente que es a la que tengo acceso. Así que bueno, muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima. Chau, chau.